Yo les cabeceo cuando... Siempre supe que tarde o temprano volverías Arrastrándote Como un gato agazapado por el filo del sillón Ronroneándome Vos siempre supiste que yo no soporto los gatos Si te forzas Podés llegar a ser mi sapo favorito Bonnambú, I love you Bonnambú, ich liebe dich für immer Bonnambú, I love you Bonnambú, ich liebe dich für immer Tu metamorfosis te encontró papando moscas Fumando un cigarrillo Echando de alegría tu arriba Verde y amarilla Te tengo que contar que por desgracia ya no hay vuelta Perdí el hechizo Va atrás, yo querido Bonnambú, principi anfibio Bonnambú, principi anfibio Bonnambú, ich liebe dich für immer No sé si fue la luna, el olor a camino Tus encantos de sapo Lo cierto es que Yo te besé Y salto en dos patas Bonnambú, ich liebe dich für immer Bonnambú, ich liebe dich für immer Bonnambú, I love you Bonnambú, ich liebe dich für immer Bonnambú, I love you Se va la última Bonnambú, ich liebe dich für immer Bonnambú, ich liebe dich für immer